Eso es una falta de respeto a Bastián Paz y al público de La Platea. ¿Quién sale la cruz de un burro y a una serpiente? Un cinturón. Creo que el Festival de Viña tiene que pensar en La Platea. Y después, los periodistas dicen que aquí no hay humor inteligente en este país. Los periodistas dicen que aquí no hay humor inteligente en este país. El caballero se puso... Se golpeó una ballina. Y no podían entrar al cine con la gana. ¡Cállense vos! ¡Cállense vos! ¡Obajo el espejo! ¡Obajo el espejo! Bastante polémica ha sido la invitación que la comisión organizadora del Festival de Viña del Mar... ...le realizó al joven humorista Bastián Paz. Esto para ser parte del evento musical. Y es que mientras algunos artistas apoyan la iniciativa... ...otros, como Arturo Ruiz Tagle, desaprueban que el chico que se hizo conocido en el espacio Coliseo Romano... ...pise la Quinta Vergara. ¡Intrusos! Creo que el público me ha recibido y se va bien porque soy un niño especial. Yo quiero quedarse conmigo. Ahora estoy ya un metro y me sale. ¿Sí? Sí, pero yo voy a tratar de hacer lo mejor. Mucha felicidad, mucha emoción de que Bastián llegue a estos logros. Con tantas limitaciones que tuvo él y tiene todavía... ...cucha que se merece para ver eso en el escenario. Sin embargo, a pesar de ser considerado como un plato fuerte para la próxima edición del certamen Villamarino... ...debido a lo popular de su humor y a la cercanía con el público... ...incluso siendo apoyado por consagrados del humor nacional. Bien, nosotros estamos muy felices, estamos muy felices como equipo, como canal... ...que Bastián vaya al Festival de Viña porque es un logro de todos nosotros. Del primer programa, del primera vez que lo vimos nosotros, tiene un ángel muy especial. Bueno, Bastián era un fenómeno social desde antes y nosotros con Coliseo Romano lo que hicimos fue... ...masificarlo, ordenarlo un poquitito, lo asesoramos. Tenía un comienzo con algunas aprehenciones, pero ha demostrado en grandes escenarios... ...que ha demostrado en dichato este año y donde lo han presentado que la gente lo quiere mucho. Deseo el mayor éxito, el equipo de trabajo que está con él está haciendo bastante mérito... ...para que la gente en el día que actúe Bastián lo pase bien y se entretenga. Así es, esperar de que le vaya muy bien. Arturo Ruiz Tagle fue más lapidario en sus declaraciones, donde en exclusiva... ...criticó la invitación que le realizó la comisión organizadora del evento Villamarino a Bastián Paz. Eso es una falta de respeto a Bastián Paz y al público de la platea. Creo que el Festival de Viña tiene que pensar en la platea. Y después los periodistas dicen que aquí no hay humor inteligente en este país. En este país hay humor inteligente. Lo que pasa es que el Festival de Viña no se muestra. No es representativo de lo que pasa en el humor nacional. Da vergüenza decir que un humorista chileno... ...con la calidad de humoristas que tienen para el Festival de Viña. Eso es todo. Gracias. Entonces, ¿será que Bastián Paz no es una buena carta humorística para tan magno evento? Yo creo que está preparado para hacer una rutina y así lo hemos visto en varias ocasiones. Lo vimos en la Teletón, lo vimos en Dichato. Entonces creo que es distinto. Absurdo. Yo apoyo a Bastián. Tiene todo el derecho. Ha estado en Dichato. Le fue bien. Ha demostrado que tiene un humor. Es un humor distinto. ¿Por qué no puede tener esto? O sea, que al revés. Su discapacidad tiene que ser discapacidad también para trabajar. Es una virtud que tiene él rápido de mente. Denle la oportunidad. Que la gente decida. Y si la gente lo quiere premiar y lo quiere ahí. ¿No vale la gente? ¿No vale el pueblo? Me parece que cualquier persona, cualquier humorista tiene el derecho a tener la oportunidad de estar en Viña. Ya ven, Bastián Paz está viviendo de Dulce Agras la invitación para ser parte del humor de Viña 2013. Y es que mientras sus pares lo apoyan en esta nueva aventura, otros en cambio critican su futura participación en la Quinta Vergara. ¿Le gusta a Bastián Paz o le parece que no es el indicado? Yo cuento que no es el indicado.